Hola chicos, muy buenas noches. Y sí, realmente, bueno, rumores que por supuesto también llegaron a nuestra zona, sobre todo por el expendio de GNC, que es por supuesto tan importante para todos aquellos vehículos que circulan con este tipo de gas. Y por supuesto que también llegó la duda para todos ellos. Y ante los rumores de un posible faltante o que se podría llegar a vender con cupos, justamente consultamos con algunos estacioneros de acá del sur que nos confirmaron que afortunadamente la situación es normal, tanto para General Alvear como para San Rafael. No así malargue que desde hace tiempo que no se comercializa GNC, es una situación que esto ya está dado de hace años, pero en el caso de Alvear y San Rafael, por ahora se vende normal, que dicen los estacioneros que hay que estar alerta por si les llega algún tipo de comunicado, pero hasta el momento la situación es normal. Bien, Nina, ahora esta situación, ¿por qué se está dando? Porque lo que entendíamos nosotros es que tenía que ver con guardar, entre comillas, ante un invierno que puede ser crudo y que otra vez podría ponernos a las puertas de tener que importar gas licuado, por ejemplo. ¿Qué es lo que dicen en el sur mientras te confirman que no hay desabastecimiento? Por esta misma razón, para priorizar justamente el gas domiciliario, es lo que nos respondían estacioneros de la zona, hay que decir que esta situación sí se ha dado en otros años. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2022 que se dio una situación de venta por cupo, tanto en Alvear como San Rafael, por las bajas temperaturas, por la ola de frío para actualizar justamente los domicilios que estén abastecidos. Pero bueno, hasta el momento no estaría afectando esta situación, que es importante que se dé justamente porque mucha gente tiene gas en sus vehículos, es mucho más económico y sobre todo muchos utilitarios y muchas personas que utilizan el vehículo para circular permanente, porque es un medio de movilidad y de trabajo. Por supuesto, claro que sí, es una gran alternativa ante los costos de los combustibles, siempre lo sabemos. Muchas gracias, Nina, un placer como siempre.